Buenas tardes amigos y amigas de Ultimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en la calle Norte 90 de la colonia Gertudy Sánchez, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, y bueno en esta ocasión vamos a entrevistar a un ama de casa para preguntarles cómo va a hacer su día de mañana, día 10 de mayo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, María Teresa Leal. Dígame, ¿cómo va a disfrutar mañana el 10 de mayo aquí en su casa? Uy, pues, bastante bien porque a pesar de que no va a haber comida especial, cosas especiales, voy a estar con mi mamá, que es la bendición más grande que puede tener uno, y voy a estar con ella. Dígame, aparte de usted, ¿quién va a estar más? Ah, pues, los que vivimos aquí, que son mis hijos, mi esposo, mis hermanos, dos de, tres de mis hermanos que van a estar aquí, nada más. Procuramos que no venga nadie para también no contagiar a mi mamá, que es la persona más vulnerable. Bueno, ok, pues, muchas gracias. Hasta luego. Esta es la estampa, amigos y amigas, de una situación cualquiera aquí en la Ciudad de México. Esperamos que nos siga viendo aquí en Notimex TV. Hasta luego.